La calidad de Los Imbatibles, para que el público siga llegando ya esta bonita noche Y seguimos Y la voz de los amigos Alicen Sí, 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 la producción es La patrona de la Argentina Somos Imbatibles Y como dicen Ya está bien, se ha acabado la melcocha Todo lo que viste ayer Todo lo que viste ayer Para que te vuelva a divertirte Te acuerdas por complacerte Yo te miro a ti y me descuentar No te volverá a tener herida Tengo que decir que mamá decía Atareado en mi chamaco Por llegar Ya me arruinaron No va bien Sí, sí, sí Calito Ponceca Llego a Matías en Amadil Esta vez Quiero ser Oiga Desde cuando era concierta Para mí Nunca más ya me va A mí Bueno, vente con otro que Saluda a tu que te bonita Que saluda Para Anita, para Negrito Que su No, no bello Nada, no bello Saluda para Silvia Silvia, producciones Allá en Argentina La patrona Y en el escenario La voz El potrío Alicer Para todo el Perú Y como baila y goza Mi gente Yo, marido Nacho Nacho de Camisita Quien se te arroba el tono Con mi cariño Quien se te arroba el tono Con mi cariño Quien se te arroba el tono Arrastrando con fuerza En todos los caminos Que su tierra se fuera a mi destino Quien se te arroba el tono Oye, barrio chino Quien, quien, quien Se te arroba mi beso Quien, quien, quien Se te arroba mi vida Quien, quien Quien, quien Ya no me digas que Quien, quien, quien Se te arroba mi beso Quien, quien, quien Se te arroba mi vida Y de ninguén Y de ninguén Ya no me digan qué ¿Cuántos años? Charly Loro Veinte años por todos lados María Auxiliadora Borrugiana con cariño Milones Respiraré Que vuelva Con la frente en alta La vida te esquiva Cuando te miras Lo pasará Manfía Por el que me den cuenta Que tú me envías Que tú me envías Un día de esto cambiaré Que ya no tuve la razón Aunque me intercerte Ya nunca más te veraré Dejaré, dejaré Que le vaya bien Con tu tiempo a mi bien Que sea feliz Dejaré, dejaré Que le vaya bien Dejaré, dejaré Que le vaya bien Con tu tiempo a mi bien Ya no te diré Que sea feliz Dejaré, dejaré Que le vaya bien Oye Barcelona Barcelona Y para vos Raquel Que sí Que no es Que no mancera Muchito trabaja Vamos señores Oígame Ay, el chacalonero Se fue en la mierda ¿Dónde estará? Allá, producciones Y en la voz De nuestro amigo Alicer Alicer Casanova Luchito Pudenza Ay, ay, ay Y en la voz